El viernes por la tarde fue detenido en Buenos Aires Reinaldo Delfín Castedo, prófugo de la justicia salteña desde hace ocho años por ser señalado como un poderoso narcotraficante y vinculado a otros delitos como el lavado de activos, contrabando de mercadería y homicidio. En un operativo comandado entre Gendarmería Nacional, la Policía Federal y con una decisiva tarea investigativa de la Procuraduría de Narcocriminalidad, los últimos meses se pincharon los teléfonos de familiares de Castedo y se logró su captura cerca del Parque Leluar. Al ser detenido, presentó la documentación falsa que Gendarmería sabía que venía utilizando, pero al ser identificado con su nombre real, no se resistió. Hoy sigue detenido en una sede de Gendarmería en Buenos Aires, pero se espera que sea trasladado a Salta en los próximos días. Según los fiscales que lo investigan, Delfín Castedo es uno de los traficantes de cocaína más importantes del país y líder del clan que desarrolla actividades relacionadas al tráfico ilícito de estupefacientes desde Bolivia hacia España e Italia, ingresando por la República Argentina, actividad que continuó comandando desde la clandestinidad. Este clan desarrollaba actividades vinculadas a narcotráfico desde hace aproximadamente tres décadas, siendo su base de operaciones en la localidad de Salvador Maza, fronteriza con Bolivia. Con el tiempo, sus ganancias tuvieron un notable crecimiento, lo que le permitió la adquisición de campos, seleccionando la compra, propiedades lindantes al límite fronterizo, facilitando de esta manera el ingreso de las sustancias ilícitas a territorio argentino y, de esta forma, evadir los controles de gendarmería. Luego de adquirirlas, procedieron a acercarlas e impedir el paso de personas que tenían tierras lindantes, interrumpiendo las vías de comunicación entre el pueblo y sus tierras. Una de las personas perjudicadas por este accionar fue la productora rural de la zona, Liliana Ledesma, quien en 2006 denunció a los medios de comunicación las actividades ilícitas de los Casteo y su vinculación con el entonces diputado provincial José Ernesto Aparicio, quien se autoproclamaba, además, como asesor del entonces gobernador Juan Carlos Romero. Liliana Ledesma también responsabilizó a los Casteo por la muerte de su marido, Gilberto Villagómez, un conocido narco boliviano que fue asesinado y acribillado a balazos en diciembre de 1999, supuestamente por reclamarle una gran suma de dinero al diputado Aparicio. El 21 de septiembre de 2006 Ledesma fue asesinada a puñaladas en Salvador Massa, víctima de una emboscada en una pasarela. En un claro gesto mafioso le hicieron un corte en la boca de arriba hacia abajo. Por este hecho, en 2010 la Cámara en lo criminal de San Ramón de la Nueva Orán condenó a prisión perpetua a María Gabriela Aparicio, hermana del diputado, quien fuera la entregadora de Liliana, Aníbal Tárraga, Lino Moreno, Casimiro Torres, mientras que le impuso 10 años de prisión a Patricia Guerra y 4 a Juan Moreno. El diputado Aparicio debió renunciar ante este hecho y se fue entre las sombras hasta que falleció en el mes de noviembre de 2013 sin ser investigado por la justicia.